Tradición, orgullo, pasión, fillar de silos, una bodega, una familia. La ayuda a la dependencia protagonizó buena parte de la sesión de control al Ejecutivo de ayer en el Pleno de las Cortes y va a protagonizar buena parte de la entrevista que el 27 de noviembre van a mantener Pedro Sánchez y Juan Vicente Herrera en la Moncloa. Es una cuestión primordial en una comunidad como la nuestra, donde, a pesar de los informes que ensalzan la calidad del sistema, es necesario mantener la vigilancia y garantizar, sobre todo, su financiación. Bienvenidos. El protagonista de nuestra imagen del día es el presidente de la Junta y la agenda de temas que planteará el presidente del Gobierno en esta reunión bilateral del 27 de noviembre. Juan Vicente Herrera pedirá a Pedro Sánchez más financiación para la dependencia. También quiere hablar de infraestructuras, de las térmicas y, cómo no, de despoblación. La del 27 será su primer encuentro a solas después de que hace 10 días compartirán visita a la planta de inyección de aluminio de Renault en Valladolid. El presidente de la Junta tiene ya la lista de asuntos que planteará al presidente del Gobierno y, en los casi cuatro meses que lleva esperando turno para la cita, ha dado tiempo para actualizar demandas. También se hablará de la financiación inmediata, no solo el modelo de financiación, que esperemos que realmente se active esa comisión y podamos tener un nuevo modelo de financiación autonómica pactado, sino también la financiación inmediata y la financiación de servicios que vemos que parece que están en ese acuerdo con otros grupos políticos y que no sabemos en qué va a terminar, como es precisamente el tema de dependencia. Dinero a corto a la espera de un nuevo modelo de financiación que seguro no estará hasta la próxima legislatura. En la lista hay otros seis grandes temas, las infraestructuras tanto viarias como de regadío y las de conexión digital, la despoblación, la política agraria común y, por supuesto, la energía. Parece que la minería, lógicamente, con lo que hemos visto durante estos días, ya no hay mucho de qué hablar, pero sí de las térmicas, queremos saber. Y el presidente planteará plazos, planteará si se va a aprovechar o no el tiempo que da la Unión Europea para hacer una transición justa. Herrera quiere conocer también los planes del Gobierno en política industrial y en asuntos que afectan a la cohesión nacional, como el pacto por la educación y la falta de especialistas sanitarios, que reivindicará necesidad de una solución conjunta. En el Pleno de las Cortes se ha abordado un problema que preocupa a los ganaderos después de que se detectaran nuevos brotes de peste porcina en Bélgica. Se trata de una enfermedad que provoca la muerte del animal en poco más de una semana y que tienen alerta al sector en nuestra comunidad. Hoy el Parlamento Regional reclamaba mejoras en las granjas y que el Gobierno Central vigile las fronteras. La Cámara ha respaldado la propuesta del PP para hacer frente a la peste porcina, de la que ya se han registrado brotes en Bélgica. Se incluyen refuerzos de bioseguridad en las granjas y el control de la fauna salvaje. Los socialistas se han abstenido tachando de desleal a la Junta. Va la consejería a una reunión del Consejo Sectorial de Agricultura y lo primero que hacen es venir aquí y hacer política de un tema tan sensible. Que el Ministerio pase revista a las comunidades autónomas para que cada una haga sus deberes. Luz Verde también a la propuesta de Ciudadanos para apoyar el impulso a las pymes de la comunidad que rechaza la subida de impuestos al diésel o aumentar las cuotas de los autónomos. Los socialistas enmendaban para reclamar el apoyo a los presupuestos de Sánchez. Claro que no participaremos en ese espolio que ustedes quieren hacer a los pequeños y medianos empresarios con su presupuesto inventado. Y se ponían sobre la mesa muchos datos de vivienda. El precio de los alquileres ha subido en el último año un 1,3%, lo que afecta a 131.000 familias en Castilla y León. Por eso Podemos planteaba medidas para pinchar la burbuja del alquiler. Debe alentar ese parque público de alquiler. Que las Cortes han rechazado. Claramente intervencionista del mercado, al más puro estilo chavista. Tampoco ha salido adelante la iniciativa socialista para blindar las urgencias médicas rurales. El PP propone que el Ministerio reúna a las comunidades autónomas para ver las necesidades de personal a 20 años. De momento en Castilla y León la comisión que va a analizar la situación de la atención primaria se reunirá el 8 de noviembre. El Pleno también ha aprobado un impuesto para la central de Santa María de Garoña que revertirá en la industrialización de esta comarca burgalesa. Que se va a quedar sin su principal fuente de riqueza y de empleo. La Junta contempla una recaudación de 10 millones de euros pero una enmienda incorporada al texto eleva el tributo hasta los 15 millones anuales. Eso ha permitido la abstención de Podemos, Izquierda Unida y la UPL y por tanto su aprobación. La Junta espera que el Gobierno central no recurra al tributo. Que Castilla y León reciba el mismo trato que Cataluña, que graba la custodia transitoria de elementos radiotóxicos a la espera de neutralización o almacenaje definitivo, no ha sido objeto de recurso de inconstitucionalidad por el Gobierno de España. Una pataleta y de un capricho de la consejera. Como consecuencia de haberse quedado, me van a permitir la expresión con el cul al aire en relación a la central nuclear de Santa María de Garoña. Que no es nuestro impuesto, que no lo vamos a apoyar y que desde luego no vamos a caer ni por activa ni por pasiva en el juego del tú más del Partido Popular y del Partido Socialista. Bueno, plantearé este asunto en nuestro tiempo de tertulia, una tertulia que voy a compartir esta noche con Juan Luis de la Riva. Juan Luis, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Y con Alejandro Menéndez. Alejandro, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Con la prensa, con los titulares más destacados de este 1 de noviembre, llega como cada noche Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal estás? Bienvenido. Buenas noches. ¿Empiezas con qué? Pues mira, empezamos con una información relativa al Pleno de las Cortes. El ABC abre las páginas de Castilla y León con este titular. Del Olmo pide al Gobierno que no recurra el impuesto a Garoña, que sale adelante con el apoyo del PP, la abstención de Podemos, Izquierda Unida y UPL y el rechazo de PSOE y Ciudadanos. Prevé recaudar 15 millones al año por el riesgo medioambiental de los recursos de los residuos. Diario de Burgos destaca en su primera una información relativa al gigante de la automoción, Antolín. Antolín ha parado por la crisis del diésel, la fábrica de Plasbur, esta semana. La multinacional busca amoldarse a la caída de la producción de los fabricantes de vehículos y los trabajadores recuperarán dos jornadas laborales. Diario de Ávila destaca en su primera roto el diálogo industrial tras la firma del pacto entre diputación y empresarios. Y Diario de León, Asturias plantea lanzaderas en autobús a León para tomar el AVE directo a Madrid. En el norte de Castilla, la mitad de los cuarteles de la Guardia Civil en Valladolid abrirán solo un día a la semana. El recorte reducirá al mínimo la actividad de 12 puestos de la Guardia Civil en la provincia. Y el diario La Razón, Herrera tratará con Sánchez los retos de la región desde infraestructuras a despoblación. Por último, Diario Palentino destaca en su primera la imagen de la lectura de la Constitución española por la princesa Leonor en su decimotercer cumpleaños. Que leyendo un artículo de la Constitución que cumple, este año va a cumplir los 40. En el día en el que precisamente la princesa Leonor cumplía 13 años. Bueno, este ha sido, sin lugar a dudas, una de las imágenes de la jornada. Pero yo les quiero preguntar a mis tertulianos si están de acuerdo con ese impuesto a Garoña. Y sobre todo, si creéis que puede cumplir con su cometido, que no es otro que reindustrializar aquella zona en el norte de la provincia de Burgos. Bueno, a lo mejor tengo que pedir un dato que es el cuánto dura la tertulia. Porque voy a dar una relación de los impuestos que recaen sobre la electricidad. Y a lo mejor termina el telediario. Resúmelo, resúmelo antes de que termine el telediario que hiciste. Vamos a ver, impuestos indirectos que pagan los consumidores. Tenemos el IVA al 21%, ir al cine es más barato, es el 10% y también dan la luz. Y luego el impuesto especial sobre la electricidad que está creado para financiar el carbón nacional y que perciben las comunidades autónomas. Impuestos directos que soportan las empresas compañías eléctricas son el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre el valor de producción de la energía eléctrica, que va a suspender ahora el gobierno para rebajarnos en dos euros de media la factura. El impuesto sobre el combustible nuclear gastado y sobre la producción de residuos radioactivos resultantes de la generación eléctrica. El impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos en instalaciones centralizadas, que se parece mucho al que hay. Hay además un impuesto de la propia comunidad autónoma que graba la afección visual de los aerogeneradores. Cuidado los feos, como se empiece a grabar la afección visual. Hay una tasa municipal... Te voy a ganar que no eres muy partidario. No, no, estoy dando datos. Hay unos compras de derechos de emisión y un datito... No, quiero tu opinión. En septiembre... Más que los datos, tu opinión. Bueno, yo creo que esto es una sinrazón absoluta, vamos. La factura de la electricidad de septiembre ha sido la más cara, la tercera más cara de la historia. Si esta es la manera de incentivar las inversiones y de fomentar la población, pues yo creo que pienso de otra manera, vamos. Hombre, se lleva el tema a la factura de la luz, que todos estamos de acuerdo, que es... Claro, yo, sin discutir eso, hombre, disiento un poco respecto a la situación, sobre todo por una cuestión. Si es verdad lo que ha dicho la consejera, es decir, si en otras comunidades autónomas se está cobrando un impuesto de este tipo para reindustrializar, esto habría que ver qué significa reindustrializar y qué potencialidad tiene eso, la zona, pues claro, yo creo que se puede reclamar, porque parece que si no seríamos los más tontos. Ahora bien, ¿quién lo paga? Si nos lo repercuten en la factura de la luz, bueno, pero si se disemina en todas las facturas de la luz de aquí y las que pagan también los catalanes, pues mejor. Y en segundo lugar hay una cuestión, y es que claro, este gobierno entra y determinadas personas, políticos en España, que son muy profundamente antinucleares, nada más llegar se han cargado todas las posibilidades del nuevo almacén de residuos. Es decir, que estaba más o menos pensado en un pueblo de, creo que era de Ciudad, no sé si en Castilla-La Mancha, sí, no sé si en Castilla-La Mancha, sí, bueno. Y entonces, claro, eso significa que con ya había un montón de inversión, ¿no? Eso significa que nosotros tenemos que seguir pagando este tema, vamos a tener que mantenerlas, o sea, no hay alternativa, es que además no hay alternativa. Entonces, ahí hay un equivalente, es decir, si los residuos se quedan en Garoña y hay que mantenerlos, eso hay que pagarlo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Claro, que el tema del tributo, yo no soy especialista, tú eres especialista en esto, y claro, el concepto de tributo, pero no sé si es lo adecuado, pero que indudablemente tiene que haber una compensación, una compensación al territorio, es claro. Otra cuestión es que a mí me parece que en general la política es absolutamente ignorante de lo que se puede hacer con un tributo para reindustrializar. Claro, y ese tributo igual no estaría más justificado si ya nos hubiesen anunciado ese plan de reindustrializar la zona, o de buscar alternativas a la marcha de la central nuclear de Santa María de Garoña, porque de eso no sabemos nada. Así que se oyó hace muchos años, en los tiempos del gobierno de Zapatero, el famoso plan reindustrializar, pero allí se quedó. Claro, lo fue a presentar Chávez, que está inhabilitado para no sé cuántos años. Así es, estoy siendo vicepresidente del gobierno, Manuel Chávez. Eso es, o sea, ese plan no lo tenemos. ¿Vosotros creéis que esto no va a repercutir en la factura de la luz de una u otra forma? Esta catarata de impuestos, que la única justificación es que son empresas muy fácilmente controlables y les hacen pagar. Pues naturalmente esto, yo creo que al final redunda, y ojo, es que la electricidad es muy importante para la inversión industrial. Y nosotros tenemos la electricidad más cara de nuestro entorno, eso está claro. Pues no sé. Y luego con unos negocios extraordinarios, porque lo que ha salido ahora de Alcoa y de las grandes industrias, y cómo haciendo determinada gestión de su propia infraestructura, se beneficiaban en cientos de millones, y luego cierran la factoría, esto ya es sorprendente. El tema de la luz, hay que hacer una tesis doctoral, o dos, para saber cómo se calcula. Yo creo que mejor dos. Y sobre todo, cómo se imputa el precio de la electricidad, siempre al coste de la energía más cara. Al consumir. Al capricho. Pero es que será eso lo que haya que controlar, y no poner impuestos para callar la boca. O sea, porque es que me parece que este es el precio de que no sepamos lo que es la factura de la luz. Creo yo, vamos. Sí, pero sin encarecer la factura, lo que es verdad es que se puede decir al gobierno, oye, vamos a ver, ayuda a este territorio, porque es un territorio, si no se va al garete. Lo que yo creo es que no hay un plan de industrialización, lo has dicho bien claro, Juanma, creíble. Bueno, veremos cómo termina este asunto, y si hay alguna novedad por parte del Ejecutivo, porque ya lo han escuchado en los titulares, la Junta pide al gobierno que no elimine este atributo que ha planteado esta mañana el Parlamento Regional. Bueno, eso también es un dato curioso, perdón. Vamos a ver si es inconstitucional de lo que se trata, o vulnera la lozca, el argumento de que los otros lo hacen, no sé si es un argumento extendible, esa es la verdad, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues queríamos reflexionar acerca de este asunto, que evidentemente es interesante, porque, como también señala Alejandro, al final este tipo de situaciones acaban repercutiendo en la factura, es decir, en el bolsillo del consumidor, que es el que paga definitivamente del consumidor y de la industria. Producciones Villarejo, hablemos ya de la Crónica Nacional, de la Política Nacional. Producciones Villarejo nos ha dejado hoy la segunda entrega de sus conversaciones con María Dolores de Cospedal, y como en otras grabaciones del excomisario, su interlocutora no sale nada bien parada. En los audios que hemos escuchado hoy, la exsecretaria general del PP y su marido hablaron de encargar trabajos puntuales a Villarejo en su reunión en la sede del partido. En secreto, poco después del estallido del caso Gürtel, y en una reunión donde solo estaban Cospedal, su marido y el excomisario Villarejo. En este contexto, López del Hierro, esposo de la exsecretaria general del PP, habla de encargos al policía. A mí no me importa, por ejemplo, hacer algún trabajo puntual de temas. Por lo menos los gastos alguna vez me pagaréis alguna vez los gastos. Villarejo dice sí y Cospedal garantiza silencio. Pagado, yo lo digo como. Yo no te preocupo. En ese encuentro de julio de 2009, también se menciona el pendrive, que fue la principal prueba de cargo contra los presuntos cabecillas de la Gürtel. Para que el famoso pendrive hay de todo. No, hay muchas chichas, hay muchas chichas. Hemos hecho todo lo posible por los pendrive. Las grabaciones publicadas por Moncloa.com llegan un día después de que la propia Cospedal quitara hierro a su encuentro con Villarejo. He dicho muchas veces que yo en varias ocasiones he tenido conversaciones con él, yo no he mentido nunca, y no creo que tenga ese tema más trascendencia. Hoy, el presidente del PP... ¿Apoya a Cospedal? ...evitaba responder. Sí lo ha hecho el secretario general popular. Dolores Delgado ha mentido claramente y Mario de Cospedal no. Pero dice el gobierno... La señora Cospedal era la responsable de un partido político, en la sede de su partido político, intentando pagar para obstruir la justicia. Y por tanto, no hay comparación posible. Pues así están las cosas. Un día más o una semana más, Villarejo, marcando la crónica parlamentaria de este país. Todo depende de Villarejo. ¿Cómo os lo veis? Pues es sorprendente. O sea, el poder que ha podido adquirir una persona... A mí lo que me preocupa es Villarejo, no Cospedal. O sea, que una persona como Villarejo, que era un yonqui de la grabación y del espía... No sé, porque grababa yo creo que grababa todo. Claro, y luego yo creo... Yo tengo, no sé, cierto afecto a Cospedal. Me parece una persona... Entonces, claro, qué malas compañías. Lo primero, el marido, ¿no? No, no, en el caso es que... Y qué hace el marido ahí en medio, que es un lobista, que es un señor que se dedica a... Que es un lobista, un señor que vende, compra barato y vende caro, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, esto es terrible, ¿no? O sea, qué pena, qué pena que no haya sabido elegir las compañías. No ya la de Villarejo, sino la del Hierro. Bueno, yo creo que los servicios de espionaje de los estados son las cloacas de los estados. Entonces, lo que pasa es que antes no aparecían en los telediarios, ¿no? Porque eran las cloacas. Pero, vamos, pues esto seguramente es una de las historias que aún no ha acabado respecto de ella y de respecto de alguno más que seguramente irán saliendo, ¿no? Bueno, la... Pero igual los servicios secretos deben estar para objetivos más altos, ¿no? Para este tipo de... Bueno, efectivamente, pero claro, es que el problema es... La tentación es no solo fijarse en los objetivos más altos, sino en los objetivos más rentables y más dañinos para ciertos fines, ¿no? En cualquier caso, hemos visto, porque ha salido pitando de esa sesión de control al gobierno en el Congreso, ha salido pitando por los pasillos, Pablo Casado, esto lo pone en una difícil situación al presidente del Partido Popular y le deja muy tocada a la propia Emilia Dolores de Cospedal de cara a optar... Se hablaba de ella como candidata a liderar las listas del Partido Popular a las elecciones europeas de mayo. Esto es difícil que ocurra. Claro, y sobre todo, yo creo que la dimensión más delicada es si de estas grabaciones y de esas conversaciones se deduce algún tipo de engaño en su testimonio como testigo en el juicio de Gürtel, ¿no? Es decir, si hay... porque parece que la venta que hacía Villarejo ahí era de intervenir en determinados asuntos y avisar de determinadas investigaciones que se iban a hacer en Valencia. Bueno, Villarejo ponía hace unos días en Apulos el gobierno y ahora ya lo ven al Partido Popular, de ahí que hoy no haya sido un buen día para el presidente del PP, que no ha podido lucirse en la sesión de control al Ejecutivo. En esa sesión, Pedro Sánchez ha esquivado una pregunta de Albert Rivera sobre un posible indulto a los presos independentistas, si estos son condenados. Se han vuelto a decir prácticamente de todo. Creo que usted no ha entendido o no quiere entender. El traje de presidente le queda grande. La radicalidad le llevará a la marginalidad. Déjese de victimismo hipócrita. Reproches y más reproches después de que Pablo Casado le pidiera al presidente del gobierno que rompiera con los independentistas, a los que ha definido así. No se puede cabalgar un tigre, pero tampoco se debe cebarlo a la vista de todo el mundo. Y a lo mejor la acaba devorando a usted mismo. En su contraataque, el presidente del gobierno ha utilizado los casos de corrupción del PP y sin nombrarla, a Cospedal. ¿Qué favores debe usted a algún diputado y diputada del grupo parlamentario para no luchar contra la corrupción? Tensión también cuando Rivera le ha pedido a Sánchez que asegure que los líderes independentistas, si son condenados, no serán indultados. Algo a lo que el presidente del gobierno no ha respondido. Esta legislatura nos dejará una estampa de la vergüenza. Señor Rivera, perdón, le iba a llamar Casado. Va a prometer indultos a los que han intentado romper nuestra democracia. Evidentemente lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque esto no tiene escrúpulos. Recupere el centro y no pierda el norte. Céntrese. Silencio. Y ponga rumbo a la moderación. Y mientras Pablo Iglesias le ha mandado este mensaje a Sánchez. Después de los discursos de extrema derecha que estamos escuchando aquí, creo que sería bueno que usted nunca más se equivoque de aliados. Es su respuesta a la oferta de negociación de los presupuestos lanzada por el gobierno en las últimas horas a PP y Ciudadanos. Bueno, ¿de todo esto qué es lo que más ha llamado la atención? ¿Esta última advertencia de Pablo Iglesias después de que ayer Pedro Sánchez se ofreciera a negociar los presupuestos con el Partido Popular y con Ciudadanos? Bueno, yo vi una noticia de prensa aislada y me sorprendió bastante, la verdad, porque lógicamente parecía que se había orientado en su intento de aprobar unos presupuestos con el centro izquierda, que me parece que Podemos es de centro izquierda, está la extrema derecha, la derecha, la hiper derecha, el PSOE, que no sé lo que será, y el centro izquierda, porque les llama extrema derecha a los de la derecha extrema y él no se da por aludido en su estremez. Y luego está el tema de los apoyos nacionalistas que tiene que tener, naturalmente, pero yo creo que efectivamente a lo mejor es un cambio de estrategia porque lo ve mal, le ve mal que los nacionalistas acaben apoyando los presupuestos y probablemente, más allá de que su intención sea realmente aprobarlos, echar la culpa a alguien de que no se han aprobado. Bueno, yo veo, yo soy muy pesimista, con todo, con el Parlamento, y yo veo la situación que hay en el Parlamento, es muy desanimante porque es muy vergonzosa, o sea, esa especie de continuo ataque por, podríamos decir, que es un ataque casi personal por cosas, esta inducción a la sospecha permanente. Entonces, yo creo que la situación es la siguiente, o sea, nadie creía que Sánchez iba a estabilizarse como se está estabilizando, ¿no? Y entonces ha habido una política por parte de Ciudadanos y del PP que creían un poco que esto no iba a aguantar, pero está aguantando y va a aguantar. Y entonces la situación yo creo que cambia de actitud Ciudadanos por una cuestión de estrategia política, ¿no? No se puede estar simplemente yendo al derribo, ¿no? Claro, esto es una cuestión en la medida, pues oye, que es un gobierno, que es gobierna. Casado tiene un papelón, ¿no? Porque él, que el otro día hizo, fue muy felicitado por los que su propio partido, está calando en la sociedad, yo creo, esta cantinela, este mantra que está soltando un poco el PSOE y Podemos de las derechas, ¿no? La idea de las derechas, la idea de las derechas, que son extremas derechas, y esto está calando, está calando. Y no hay ningún argumento, no hay ningún discurso que no cale. Y lo que hay detrás de esto es Cataluña, ¿no? No se puede tener una actitud, o sea, preguntar lo del indulto ahora y todo esto, esa agresividad con el tema de Cataluña, eso no va a ninguna, o sea, no hay ningún escenario de solución por parte de Ciudadanos y del PP. Entonces, yo creo que lo que está calando es la incompetencia del PP y Ciudadanos con el tema de Cataluña, más allá de que ellos señalan un problema que es muy grave, el cortoplacismo de Sánchez, que es una vergüenza. Escucharle a Sánchez es una vergüenza, es una vergüenza porque tiene una incapacidad para explicarse, para decir algo decente, y luego una agresividad por parte de los aliados de Sánchez extraordinaria. No me extraña que seas pesimista, porque es verdad que tienes para todo. Perdóname, que es un poco como lo veo. Otro tema, también bastante complejo, porque en pleno debate o lío sobre el destino de los restos de Franco, una vez exhumados del Valle de los Caídos, hoy el artista gallego Enrique Tenreiro, ha profanado la tumba del dictador. Se ha arrodillado junto a la lápida y en color rojo ha dibujado una paloma y ha escrito por la libertad. Asegura que no es un acto contra el dictador, sino un gesto para pedir la reconciliación de los españoles. La seguridad le ha expulsado del Maxoleo y la Guardia Civil le detenía poco después. Más que por este gesto, os quiero preguntar por lo que está siendo la noticia estos días en nuestro país. ¿Qué va a pasar con los restos de Franco? ¿Dónde van a ir definitivamente? ¿Al cementerio del Pardo, como quiere el gobierno? ¿O a la cripta de la Almudena, como parece querer la familia? Bueno, yo le he oído decir a la vicepresidenta que quería un sitio donde no se le pudiera homenajear. Me parece que ha dicho algo de esto, ¿no? Porque, claro, lo que está generando ahora es un problema añadido por la posibilidad de que los restos del dictador se conviertan en un motivo de peregrinación para los nostálgicos del régimen. Pero, claro, es que hemos empezado por aprobar un decreto ley, que es una norma que, según el artículo 86.1 de la Constitución, se tiene que dictar en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, que es la forma de eludir cualquier control parlamentario de esto, ¿no? Pues bueno, si todo es una charlotada, pues seguiremos con ella. Juan Luis, ¿dónde van a terminar los restos de Franco? Yo no lo sé, no lo sé, no tengo ni idea. Ni es un tema... Yo sí comprendo que... Primero, quien juega con los símbolos siempre corre el riesgo de equivocarse, porque los símbolos tienen vida propia. Y aquí lo que se ha hecho, una gran batalla, un tema que estaba dormido, y entonces parece que hay una improvisación. O sea, por ejemplo, que ayer, o no sé si fue hoy, se invoque al preámbulo de la ley de la memoria histórica, como si nadie lo hubiera leído hasta ahora. No sé, de repente, todo el mundo se lee el preámbulo y dice que en el preámbulo... Bueno, pero esto no lo habéis leído antes, no lo habéis visto antes, no habéis trabajado este tema antes. El caso concreto, es verdad que es arriesgado que muevas la tumba de Franco, la muevas de un sitio donde van muy pocos al centro de Madrid... Esto es una barbaridad, sería un error extraordinario. Lo que es sorprendente es lo del Vaticano, ¿no? O sea, cómo van al Vaticano a creer una cosa y salen diciendo una cosa que no se sabe si es verdad o es mentira. Eso es sorprendente. Eso es sorprendente y esta situación, esta noticia, nos va a dejar muchas noticias sorprendentes, seguro, durante los próximos días. Estaba metiendo prisa el ministro Turianos, en parte, porque quería conocer tu opinión, Alejandro, sobre un asunto que va a marcar la actualidad de nuestro país el lunes y los días venideros. Ese día se reúne el Supremo, ya lo saben, en pleno, para decidir definitivamente qué pasa con las hipotecas. ¿Quién paga el dichoso impuesto de actos jurídicos documentados? ¿O los bancos? ¿O los clientes? Yo creo que eso va a ser más difícil que saber quién va a ser el próximo entrenador del Madrid, porque os voy a dar otro dato. ¿O dónde va a estar Franco? La misma sección que hace unos días anuló el precepto del reglamento del impuesto, que decía que los sujetos pasivos eran los prestatarios, en sentencia de 22 de noviembre del año pasado, o sea, no hace ni siquiera un año, dijo, unificando la doctrina, que el sujeto pasivo tenía que ser el prestatario, como dice el reglamento. De manera que es un poco esperar a ver qué pasa con la margarita. Y luego hay otra cosa, se está tramitando la reforma legal de esa materia, porque aquí yo creo que el problema es la retroactividad de los efectos, evidentemente. Entonces, si se aprueba una ley, la ley dará los efectos que quiera en cuanto a la retroacción en tiempo, pero resolverá el asunto, porque la sentencia, desde luego, es abrir un melón de consecuencias incalculables para la sociedad. Por la retroactividad. Bueno, como tenemos un catalético de derecho financiero y tributario, está bien preguntarle sobre estas cosas en las que la mayoría de los ciudadanos somos bastante ignorantes. El lunes tendremos más información y el lunes tendremos que contarles las repercusiones que ha tomado esa última, se supone ya, decisión del Supremo, si no decide enmendarse de nuevo a sí mismo. Este 31 de noviembre de 2018 va a ser un día inolvidable para la princesa de Asturias, no tanto por haber cumplido 13 años, sobre todo porque lo ha celebrado leyendo el artículo 1 de la Constitución en su primera intervención pública en un acto oficial. Ese acto lo había organizado el Instituto Cervantes, pero ha sido Moncloa quien ha propiciado que el rey y su hija abrieran la lectura. Su padre le ha cedido el testigo. Un banzo de color rojo se ha colocado discretamente y Leonor ha leído la Constitución. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Airosa, levantando la vista del papel y bajo la atenta mirada de sus padres, ha leído el artículo que reconoce el papel de la corona de la que ella es heredera. Antes, su padre agradecía al gobierno la iniciativa. Agradezco la iniciativa y el ofrecimiento del gobierno, señor presidente. En un momento en el que desde el independentismo crece la hostilidad hacia la corona. Pocas maneras hay mejores para reafirmar una vez más la fidelidad y el compromiso de la corona. Todos los poderes del Estado han respaldado a la monarquía y a la Constitución en su 40 aniversario. La lectura, organizada por el Instituto Cervantes, la ha continuado el presidente del gobierno con el artículo 2 La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Que propuso en su día reformar para alumbrar un Estado federal. Le han seguido los presidentes del Congreso, del Senado, el Poder Judicial y los padres de la Constitución. Aunque el titular ya se lo ha llevado ella. Su padre debutó con 13 años en los Príncipes de Asturias y ella el mismo día que los cumple, con un acto al que el contexto político ha dotado de gran simbolismo. Este momento tan importante para la princesa Leonor seguro que le ha llenado de orgullo y satisfacción a nuestro quinto tertuliano, pues que nos lo cuente. La forma política del Estado es la monarquía parlamentaria. No puedo pegar ojo, Juan. Qué bien ha leído la Constitución, la princesa de Asturias. Casi ha leído tan bien como si fuese una niña de Castilla y León. Lo que no sabemos es si le habrá gustado lo que ha leído. Estoy por llamar al Palacio para preguntárselo. Pero no son horas, Juanma. No son horas. De lo que sí se honoras es de despedir aquí a mis dos tertulianos porque se nos ha acabado el tiempo de la tertulia, del análisis. Gracias, Juan Luis. Bueno, con este homenaje a la Constitución. El lunes te llamo después de conocer la decisión del Supremo. Que os vaya bien, Ernesto. Que te espero el lunes. Hasta lunes. Mañana no vengas, que es fiesta de guardar. A ustedes les digo que aguanten todavía porque tenemos que hablar dentro de unos minutos con la mejor médico de familia del mundo. Ahí es nada. Y además es de aquí, de la Tierra. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!